hola andreides estoy con un nuevo video más aquí para el canal dale like, comparte y suscríbete bueno antes de empezar te voy a decir que el bitcoin está casi por los 9000 dólares 9000 dólares bueno con nuestra super aplicación vamos a generar bitcoin rapidísimo, sencillo, sin tocar ni un dedo mmm increíble la aplicación recuerda que la aplicación está en la play store o aquí abajo en la descripción de este video nos registramos con nuestra cuenta Gmail o Hotmail, no importa es igual luego al ingresar nos pedirá un código de invitación, ponen el mío, si es que quieren y en los comentarios me dejas el tuyo bueno jim587 ese es mi código y les está dando 0,000300 bitcoins y no empieces de cero bueno como te dije en esta aplicación no hay que hacer absolutamente nada más que retirar podemos ganar dinero también enviando mensajes a quien sea, a cualquier persona, no importa o con cualquier número por ejemplo escribiremos aquí cualquier cosa y nos aumentará a mi mamita porque yo ya lo hice vamos aquí donde dice como podrán ver se nos aumentan nuestros bitcoins ustedes lo hacen y quieren con cada contacto sucede lo mismo bueno ya no quieren eso sería todo con ganar dinero también podemos ganar dinero invitando a nuestros amigos bueno yo les estoy invitando ojalá que pongan mi código y pongan tuyo aquí abajo en la descripción del video bueno vamos a lo más importante que sería retirar aquí donde dice withdraw bueno yo ya retiré hoy día así que ya no podré retirar ustedes como no tienen una cuenta una cuenta de centicoin que es donde se va el dinero y ustedes ya lo pueden pasar de ahí a donde sea bueno como no tienen una cuenta de centicoin vamos aquí a donde se va a retirar y nos aparecerá nos llevará directo a centicoin para creemos la cuenta recuerda que la cuenta de centicoin tienes que crear con la misma cuenta que creaste la cuenta aquí en la aplicación va a agarrar redundancia muchas cuentas bueno eso sería todo amigos vamos bueno como les decía tengo la prueba de pago y ya está aquí centicoin bueno nos creamos una cuenta y ya les dije les vuelvo a repetir por si acaso creen la cuenta de centicoin con la misma cuenta que crearon cedricoin o sea tienen que tiene que ser el mismo correo electrónico bueno aquí vemos las pruebas de pago si me pago y que eso recién voy empezando o sea parece bueno muy bueno es muy bueno no parece bueno sin hacer nada lo mejor todavía bueno si no queremos enviar a otro monedero otro wire vamos aquí enviar fondos y eso sería todo bueno amigos espero que les guste el video comenta tú aquí abajo tu código de invitación en los comentarios bueno vamos 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 hasta el novio